Hola, buenos días. Primero y principal, muchísimas gracias por estar presente. Nos encontramos reunidas con Sonia porque conformamos la Comisión de Servicio Alimentario del Consejo Escolar para informarles sobre cuestiones que tienen que ver con los regresos en los comedores escolares y contarles que a partir del día lunes 4, todos los alumnos que pertenezcan a escuelas con servicio alimentario, sea comedores o sea DMC, que es la merienda y desayuno completo, van a tener asegurado en la escuela su comida y van a poder, como bien se comentó, no tener que regresar a comer y después volver al establecimiento, que eso resultaba un poquito complicado a la hora de cumplir con los tiempos. Bueno, por un lado, entre estas cosas, contarles que hicimos la licitación, que los chicos, ahora Sonia seguramente les va a comentar sobre los menúes, el lunes ya van a poder gozar de sus almuerzos en las instituciones y que, por supuesto, esto no sería posible sin trabajo que estamos haciendo conjuntamente con las directoras, con los auxiliares, con los docentes, porque hay que poner mucho de parte de cada uno, para cumplir con el protocolo de cuidado, van a tener que adaptar algunas cuestiones que no eran propias de los comedores para asegurar la distancia, tal vez van a tener que hacer uso de las aulas para que los alumnos puedan comer con esa distancia necesaria, van a tener que readecuar muchas de sus actividades y sus tiempos para que esto hoy sea una realidad. Con respecto a esto, perdón, Presidente, digo, con respecto a esto de reacomodar la institución para que los chicos puedan recibir su alimentación, esto va a generar un doble trabajo tanto para los directivos como para los auxiliares. ¿Hay también todos los recursos mobiliarios, todo, para llegar a cumplir ese protocolo? En realidad, los recursos que tienen los comedores están, digamos, preparados para condiciones normales como se venían desarrollando hasta marzo de 2020. Hoy, el protocolo que nosotros manejamos, que llega desde la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y que exige una determinada distancia, también sugiere el uso de las aulas y el uso de turnos para organizar el tema de los comedores. Eso nos va a posibilitar cumplir con la tarea, porque si no sería imposible, porque los espacios ya están establecidos, no es que contamos con espacios nuevos. Sí contamos con la posibilidad de utilizar otros espacios y la verdad que sí, es un trabajo muy difícil, es un trabajo de reorganización, como lo decía Celi, pero es un trabajo donde los directivos están poniendo al hombro esta situación y nos están dando una mano muy grande junto a los auxiliares para poder asegurar que nuestros alumnos puedan recibir los alimentos en la escuela. Ahí te iba a preguntar, ¿no? El tema de los auxiliares. ¿Está el recurso humano o va a hacer falta más auxiliares? Mirá, el recurso humano prácticamente está completo, excepto por alguna cuestión de salud que impida algún auxiliar, como en otro momento, que esté en la escuela. Se les dio un tiempo para completar el plan de vacunación y hoy con el plan de vacunación completo o iniciado, tenían 21 días para retomar sus actividades y eso nos va a posibilitar cuando regresen todos y todos estén, digamos, con el plan de vacunación completo, reubicar en los lugares que necesitemos al personal que cubrió a los auxiliares que no estaban vacunados o que por alguna razón de salud estaban dispensados. Por ahí, porque tenían algún familiar, digamos, con alguna cuestión crítica y que era riesgoso que estuviera en la escuela. Entonces, toda esa gente que estaba dispensada y que tenía un auxiliar, hoy pudiendo retornar a los servicios, nos da la posibilidad de algunos auxiliares que los cubrían a ellos poder reubicarlos. Es raro, igual decir, realmente si nos imaginamos el hecho de que coman en el aula es un poco raro, ¿no? Digo, sacar los útiles, poner los platos. Ahora, ¿se considera la posibilidad de hacerlo en el caso de que exista esa posibilidad de que lo hagan al aire libre, por ejemplo, o es más complejo el hecho de sacar las mesas, poner las mesas, poner las sillas, sacar las sillas? Mira, yo lo veo un poco más complejo en las indicaciones y sugerencias que recibimos a través del protocolo no habla de usar los espacios de exteriores, sí habla de poder ubicarlos dentro del aula o en espacios donde puedan tener permitido comer. Por supuesto que, como lo dijiste, es un trabajo extra, es un trabajo doble, hay que llevarle los platos con la comida a las aulas, con la higiene correspondiente, recogerlos, volver a trasladarlos, higienizarlos como corresponde. Bueno, es todo un trabajo extra, han llegado elementos de higiene en cantidad, han llegado elementos de cuidado para el personal, se han entregado cofias, delantales, barbijos, guantes, bueno, además de todo lo que es detergentes, lavandinas, jabones para manos, toallas. Si ustedes recién ingresaron al Consejo habrán visto la cantidad de insumos que hay, la verdad que eso estamos muy bien cubiertos, pero siempre tenemos que pedirles que sigan cuidándose, que sigan, digamos, extremando las medidas para que esto, que hoy nos muestra un avance muy grande y que tiene que ver también con el plan de vacunación, nos permita seguir incrementando actividades para que nuestros alumnos, inclusive nosotros como adultos, las comunidades educativas y las comunidades todas, podamos ir volviendo a una normalidad, por supuesto, con todos los cuidados, como decíamos, recién necesarios. Buenos días y muchas gracias por estar. Sí, el menú, vamos a continuar con algo muy parecido a lo que teníamos hasta marzo del 2020 y nuestra idea es a partir de noviembre ver, rever el menú y tal vez implementar, ¿me lo saco? Perdón, así me pueden escuchar mejor. Tal vez a partir de noviembre implementar algún menú, tal vez un cambio con algunos menús sugeridos desde la provincia. Pero bueno, creemos que era necesario organizarlo lo más rápido posible para que el lunes próximo estén los chicos almorzando, así que continuamos con el mismo menú que teníamos, tienen dos veces por semana miranesas, un día de carne, un día de pollo, el lunes van a comenzar con arroz con pollo, tienen otro día de estofado a la criolla y tienen otro día de pastel de papa. Ese es el menú, la verdad que es variado, nuestra idea es continuar con una buena calidad, además de que sea cantidad, perdón. Y bueno, esa es la idea. Después, todo lo que es desayuno y merienda, vamos a ir también implementando seguramente en noviembre, diciembre, algo de verano, porque bueno, ustedes saben que nosotros siempre el menú era una parte en invierno y después en verano se acomodaba la estación. Pero bueno, por ahora van a arrancar con chocolatadas, mate cocido y algún día de yogur. Así que ese es el menú variado y bueno, nuestra idea es que siempre estar controlando la calidad de los productos. Por eso también agradecer a los proveedores que la verdad que los llamamos y toda una organización rápida y estuvieron ahí presentes para poder licitar y hoy, el lunes mismo, se haga realidad. Bueno, en la conferencia se dijo que arrancaban el primero, ¿por qué arrancan el lunes? Sí, yo les había comentado que queríamos comenzar el día primero, porque esa es la resolución, es lo que indicaba a partir del primero de octubre la vuelta de los comedores, pero por una razón organizacional que les comentábamos, sobre todo por los proveedores que de repente tuvimos que llamar y pedir una cierta cantidad de productos, los cuales al estar entregando para el módulo alimentario, que continúa, porque el módulo alimentario continúa, más la colación que hoy se transforma en merienda, que es más o menos lo mismo, pero bueno, con un incremento, como preguntó Cristina, del valor, ¿sí? Sí, nosotros estábamos teniendo la posibilidad de comprar una colación por 34 pesos con 50, hoy sube a 39 pesos y se garantiza para 5.855 alumnos dentro de la comunidad, de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Y también el tema de los cupos de los comedores, ustedes saben desde marzo de 2020 que no había comedores, por supuesto se actualiza y tenemos un valor de 85 pesos por almuerzo para cada uno de nuestros alumnos. Todo esto hizo que tuviéramos que armar una logística que lleva un tiempo, porque los proveedores tienen que salir a comprar también productos, porque ya muchos de sus productos iban en el bolsón, entonces nos pidieron, por favor, que fuera a partir del día lunes y también les permitió a las escuelas ir organizándose, de hecho hay escuelas que todavía están en la etapa de organización para poder garantizar esto que yo les decía de los protocolos. ¿Qué va a pasar con los bolsones? Los módulos alimentarios hoy están asegurados hasta octubre, que sería la entrega que vamos a tener próxima, a partir del 18, 19 y 20, creo que es la fecha, si no me equivoco, Sonia, La semana siguiente, creo que es. La semana siguiente, bien. Y es probable que en noviembre también, nosotros charlando por ahí, pensamos que tal vez lo hagan efectivo hasta diciembre, pero a través de la comunicación formal lo que recibimos es que octubre está asegurado, tenemos que ir viendo si hay algún otro cambio para ir informándoles a toda la comunidad educativa. La gente se acostumbró que tiene esta ayuda, es una ayuda que fue muy necesaria en tiempos donde el trabajo no se podía desarrollar de una manera totalmente normal y bueno, consideramos que no lo van a cortar abruptamente, pero lo que era muy importante es que los alumnos, por ejemplo, los que tienen jornada completa en las instituciones pudiesen cumplir con todo el horario. Por eso tanto se insistió en los comedores y bueno, hoy es una realidad. Va a ser un desafío la implementación, va a ser un desafío. Seguramente, como les decía, el trabajo no va a ser fácil, pero bueno, todos estamos dispuestos a que esto sea o salga de la mejor manera posible, todo en beneficio de nuestros alumnos porque muchos lo precisan. Sí quería aclarar que el servicio alimentario escolar, que es el desayuno, la merienda y el almuerzo, es solamente para todos los que ya tenían el servicio alimentario. No es para todos los que, claro, a diferencia de los módulos, de los bolsones, que sí se les da uno por alumno. Esa es la diferencia porque tal vez para que en casa puedan entender que no todos los que reciban el bolsón van a poder tener el almuerzo. Eso es para quienes lo tenían antes y continúan ahora eso. Déjame agregar nada más, Soña les contó a grandes rasgos el menú, pero bueno, sepan que incluye yogur, frutas, verduras. O sea, contó así a grandes rasgos. En todos los días de la semana de postre hay una fruta, por sugerencia de los nutricionistas de la Dirección General de Cultura y Educación. Después tenemos leche, yogures, galletitas, panificados, bueno, todo lo que acostumbraban a recibir habitualmente en el servicio alimentario. Una última pregunta. En el momento que se organicen y que vayan a darles el almuerzo, por ejemplo, ¿los alumnos van a comer todos en el mismo horario o existe la posibilidad también de que un grupo espere? Va a haber grupo por turnos, lo que pasa es que si vos separás en muchos grupos, habría alumnos que tendrían que comer a las 10 de la mañana y sería... Por eso es que se sugiere el uso de las aulas. Porque sí, se puede organizar en 10 grupos, en 5 grupos, pero tendríamos que cambiarles el horario a muchos de los alumnos. Hay que esperar también que vienen, después de ese grupo llegan los de la tarde, también que tienen que almorzar antes de otra vez, claro, de ingresar. Entonces, bueno, la verdad que es todo un trabajo enorme que están haciendo cada directivo junto a los auxiliares, como decía Dana, y que nosotros estamos para acompañar y para poder brindar lo mejor que se pueda desde el Consejo Escolar. Además tenemos que todo el tiempo, con Sonia estamos comunicados a través del teléfono, pero todo el tiempo ir ajustando cantidades, porque ustedes saben que los alumnos, por ejemplo, en lo que es el centro educativo complementario, no estaban yendo en la totalidad por el tema del funcionamiento del micro, bueno, ahora retornan, hay que retirarlo de las instituciones, llevarlos a comer y después llevarlos a su casa. Hay toda una reorganización de todo lo que es el servicio, o sea, a nivel, digamos, institución, a nivel transporte, bueno, un montón de cuestiones. Por eso digo que esto va a ir, digamos, día a día teniendo modificaciones. Y eso es lo que nos lleva también a estar todo el tiempo comunicada con las escuelas para poder brindarles el ajuste en cuanto a cantidades de lo que ellos están recibiendo. Una última cosa, perdón, me voy acordando. El listo consumo, que es para las escuelas que no tenían cocina, que se había implementado también en el 2019, claro, que es la escuela 6, la escuela San Martín y la escuela 2, continúan también con esa modalidad. Es para que para eso también lo tengan en cuenta. Gracias a ustedes por estar presentes siempre y, bueno, a disposición.